Vía libre de Zarzuela para que el emérito regrese a partir de Semana Santa. Casa Real ya prepara la vuelta de Don Juan Carlos, que está pendiente, eso sí, de que se fije su residencia definitiva. Por otra parte, Alberto Núñez Fijó ofrecerá al Partido Socialista un pacto para que gobierne de forma sistemática la lista más votada. Lo que pretende es reducir la dependencia de PP y PSOE que tienen de partidos como Unidas Podemos o Vox para conformar un gobierno en regiones y también a nivel nacional. Por otra parte, analizamos nuestra sección sobre tendencias del mercado inmobiliario, cómo repercuten los caseros la inflación en el precio del alquiler. Y por último, sección de tecnología en la que hablamos de la guerra híbrida, de la batalla que planta Rusia en Internet. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando del rey emérito, Don Juan Carlos, cada vez más cerca de regresar a España. Aparece una frase muy repetida en estas últimas fechas, pero lo cierto es que en voz populi ya le vamos poniendo poco a poco fecha a su regreso. Lo hacemos con nuestro compañero Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? A ver, Jesús, estás contando que a partir de Semana Santa, ahí ya sí que sí, podemos ver el regreso del emérito a nuestro país. Pues sí, es lo que nos cuentan tanto desde Zarzuela como desde el entorno más próximo a Juan Carlos I. Es verdad que lo hemos contado aquí varias veces, que el objetivo inicial es que Juan Carlos I regresara a finales del primer semestre del año, en torno al mes de junio. Pero también con el cierre de la investigación por parte de Fiscalía sí que se abre esa posibilidad de que regrese antes. De hecho, desde que se ha anunciado ese cierre de las investigaciones, se está dando por hecho que va a regresar ya. Y lo que nos comentan a nosotros es que va a regresar en unas cuantas semanas, el objetivo es lo que dices tú, a partir de Semana Santa. Y no antes, para evitar, bueno, es verdad, las reacciones, como hemos visto también, mucho ruido mediático, mucha presión mediática, también política. Los socios, los partidos socios del gobierno también están presionando al propio Pedro Sánchez en plan, Juan Carlos I sí regresa, tiene que dar explicaciones y demás. Y eso también se le ha trasladado al emérito en plan, bueno, igual hay que esperar unas semanas, pero sí que sí, ahora sí, vas a regresar. O sea, que baje un poquito, digamos, el efecto mediático de esas dirigencias cerradas por parte de la Fiscalía, ¿no? Que se baje un poquito la cosa, ya cuando esté más tranquila ya, regreso, y entonces ahí la pregunta es, hemos dicho, ¿regreso a España? ¿Va a ser regreso a España? ¿O cuál es la fórmula ahora mismo? Esto sí que es la pregunta del millón. ¿Dónde va a estar el rey emérito cuando regrese? Bueno, llevamos contando mucho tiempo que había dos cuestiones en las que pueden ser de acuerdo por parte de las tres partes que juegan esta partida, que son Zarzuela, Moncloa y el propio Juan Carlos I. ¿Cuándo? Pues parece que sí que va a ser eso, a partir de Semana Santa, y el dónde sigue siendo ese motivo de conflicto o de choque entre las partes. Nosotros hemos contado ya en varias ocasiones que tanto desde Moncloa como desde Zarzuela veían Portugal como la mejor solución para Juan Carlos I y que Juan Carlos I se resistía. Es verdad que institucionalmente Casa Real tampoco quiere señalar Portugal como el destino idóneo de Juan Carlos I y que el objetivo principal es que tenga libertad de movimientos. Nosotros a las fondes que hemos consultado le hemos preguntado qué significa esto, libertad de movimientos, y es verdad que nos dicen que se empieza a abrir la puerta a que Juan Carlos I pueda tener estancias, temporadas de estancia en Zarzuela y de estancia en Sansenso, pero que es verdad que establecer ahí la residencia provocaría también esa presión mediática y de la opinión pública. En cambio, eso no pasaría con Portugal. O sea, Portugal es una solución también porque si todo el mundo sabe que Juan Carlos I tiene la residencia en Portugal, bueno, pues todos lo sabemos y ya Juan Carlos I con esa certeza, por decirlo así, podría moverse por Madrid, por Sansenso y tal y es en lo que se está trabajando ahora mismo. Bueno, y lo que te tengo que preguntar también, esto es un poquito difícil contestar, pero me dices que ahí hay un triángulo en la toma de decisiones conformada por parte del gobierno, de Zarzuela y del propio emérito. Pero ahí, en ese tira y afloja, ¿qué es lo que predomina? ¿La voluntad del emérito? ¿La opinión de Zarzuela? ¿O lo que mande el gobierno en esta cuestión? Porque se ha dicho un poquito de todo en estas últimas fechas al respecto, ¿no? Que el gobierno se alejaba de la cuestión y dejaba a Zarzuela decidir, que no, que quien mandaba era sobre todo el gobierno... ¿Cómo está el patio? Bueno, yo, después de tantos meses hablando de este tema, creo que al final la última palabra la tiene Zarzuela, la tiene Felipe VI. Es decir, por Juan Carlos I habría vuelto antes de Navidad, como hablamos en su día, y por parte del gobierno, pues es verdad, incluso lo hemos hablado también aquí, que desde el entorno más próximo de Juan Carlos I, pues acusaban a Moncloa de incluso difundir noticias contrarias a Juan Carlos I para evitar ese regreso. Desde Zarzuela siempre se insiste en que Juan Carlos I no va a venir si no hay un acuerdo entre Casa Real y Moncloa, y ese es el acuerdo que están buscando, pero por supuesto, Juan Carlos I también tiene que dar ese visto bueno. Así fue como se fue, de hecho, así fue como se fue en agosto del 20, y la iniciativa es verdad que la tomó Zarzuela y Moncloa, pactaron esa salida y Juan Carlos I la aceptó, y ahora un poco, yo creo que los pasos son los mismos, que lleguen a un acuerdo Zarzuela y Moncloa, y que Juan Carlos I acepte, él desde luego quiere regresar cuanto antes, entonces, bueno, pues yo creo que es así, ¿no? La última palabra tendrá Zarzuela, pero tienen que estar de acuerdo las tres partes. Bueno, pues ahí lo tienen, el regreso del rey Juan Carlos del emérito, que podría producirse a partir de Semana Santa, es lo que estamos contando en Voz Populi, nos lo cuenta nuestro compañero Jesús Ortega, que además es un prolífico redactor de esta casa, porque vamos a seguir tirando de ti, para otra noticia que también estás publicando este lunes, y que esta también es de alcance político, bastante importante, en el momento en el que estamos. Hablamos de Alberto Núñez Fijo, que está a punto ya de convertirse en presidente del Partido Popular, y una de las propuestas del todavía presidente de Galicia es proponer al Partido Socialista que sistemáticamente sea la lista más votada, que hagan un pacto para que la lista más votada sea la que gobierne. Pues sí, es una propuesta, nos comenta gente del entorno de Fijo, que él lleva ofreciendo en Galicia desde antes de ser presidente de la Asunta. Recuerdan que él fue presidente de la Asunta después de un gobierno bipartito entre PSOE y Venegá, que desalojó de la Asunta al Partido Popular, y que ya desde entonces él pedía que la lista más votada fuera la que gobernara. Es verdad, nos insisten que esa propuesta también la volvió a recuperar, sobre todo en 2014, con la aparición de Podemos y Ciudadanos, que ahí hubo elecciones autonómicas y municipales. Entonces, nos recuerdan que al PSOE no le venía bien esa propuesta, porque de hecho llegó a varios acuerdos con Podemos, por ejemplo en Castilla-La Mancha, recuerdo ahora en Comunidad Valenciana, creo que también, sí, pese a haber perdido las elecciones, pese a haber ganado las elecciones el PP, accedió a esos gobiernos con ese pacto con Podemos, y lo que nos destaca es que esta situación ha cambiado. En 2019, en cambio, el PSOE perdió varios gobiernos autonómicos, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Murcia, y anteriormente Andalucía, precisamente por no querer pactar que gobierne la lista más votada. Fijo, ahora cuando llegue a la presidencia del Partido Popular, se lo va a proponer a Pedro Sánchez, cree que puede haber ese entendimiento, y además así, ninguno de los otros dependería ni de Unidas Podemos ni de Vox. Claro, este es un pacto al que tendrían que llegar los dos principales partidos españoles, y esto lo que permitiría, por ejemplo, es casos, me estoy pensando en el de Castilla y León, donde se está negociando ahora mismo el gobierno, con Alfonso Fernández de Malluco, que ganó las elecciones, pero ahora mismo estamos viendo como si no se abstiene el Partido Socialista, la opción es la de pasar por Vox. O sea, lo que quiere Alberto Núñez Fijo es que en el futuro, en otras ocasiones, en otras elecciones, que simplemente se abstenga el Partido Socialista o el Partido Popular, en caso de que gane el otro, para no depender de Unidas Podemos o de Vox. Eso es justo lo que le va a proponer Alberto Núñez Fijo a Pedro Sánchez. Es verdad que justo para las elecciones de Castilla y León no, porque además la fecha tope para la investidura Mañoco es el 31 de marzo, es decir, un día antes del Congreso del PP en el que va a ser elegido Alberto Núñez Fijo, y por tanto Fijo ahí no quiere tener nada que ver, pero sí que nos dicen que después de esta constitución de gobierno en Castilla y León hay elecciones en Andalucía a finales de este año, y hay elecciones autonómicas y municipales en 2023. Es ahí, es para estas elecciones, tanto las andaluzas como las de 2023, previas a las generales, en las que Fijo va a hacer esta oferta a Pedro Sánchez, y en función de lo que diga Pedro Sánchez, pues veremos qué pasa a las generales, nos dicen que claro, si Pedro Sánchez le dice que no a esta propuesta, que luego no le diga a Fijo que no puede pactar con Vox en unas elecciones generales. Bueno, y aprovecho para preguntarte, ya que hablamos de esto, que además lo has escrito en estos últimos días, claro, en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuelco, digamos que tiene vía libre para pactar con Vox, porque como de momento Fijo todavía no es presidente, digamos que si pacta con Vox no es cosa de Fijo, esa es un poco la lectura que se hace en el Partido Popular. La verdad que es que Alfonso Fernández Mañuelco nos lo destaca a su propio equipo, él ya consiguió, digamos, las manos libres por parte de su Junta Directiva Regional, que se celebró un día después de las elecciones, para buscar pactos sin especificar con quiénes, ni hasta qué límites, ¿no? Es verdad que él dijo que quería gobernar en solitario, pero tampoco se especificó que en el pacto con Vox no fuera a gobernar en coalición, ¿no? Entonces es verdad que eso fue un momento en el que Pablo Casado estaba al frente del partido, pero es que ahora hay una dirección provisional con Cuca Gamarra y González Pons, Fijo llega después, por tanto, en mayor libertad que Mañuelco para pactar, digamos, con quien quiera o con quien pueda, que finalmente es un poco lo que puede pasar, además hoy lunes nos decían que querían reunirse tanto con Vox como con Soria Yá y Unión del Pueblo de Llanos para ver exactamente qué acuerdos tienen y con eso ya decidir, pues en función de sus apoyos decidirá y nadie le va a decir nada. Bueno, pues quiero ver Jesús Ortega, nuestro compañero, que tiene la información de primera mano, tanto del emérito como también del Partido Popular, Jesús Ortega. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y queremos hablar ahora de la sección del mercado inmobiliario, como hacemos cada lunes con nuestro compañero Joaquín Hernández, que nos va a explicar cómo está afectando la inflación a los alquileres y nos va a contar si los caseros ya la están repercutiendo en ese precio de alquiler. Esta es la sección de Joaquín Hernández. La inflación ya golpea la vivienda y el ejemplo más evidente pasa por los alquileres. Los caseros tienen la facultad de repercutir la inflación en las renovaciones de contratos, algo que ya está sucediendo, como lo refleja un estudio de la Agencia Negociada del Alquiler. En los últimos tres meses, el 65% de los caseros consultados ya repercutió parte de la inflación, parte de ese 6-7% según el mes de inflación en las nuevas renovaciones. Luego, un 15% volcó toda esa inflación y un 20%, no obstante, decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque temen los caseros que si vuelcan la inflación perderían alquilino y es que los salarios no están evolucionando conforme a la inflación. Recordar que si la inflación se repercute al 100%, el promedio de impacto es de unos 50 euros al mes en las nuevas rentas. Esas decisiones de los caseros de renovar sus contratos conforme a la inflación o a parte de ella están teniendo también una derivada en la evolución general de los precios del alquiler, como lo reflejan los registros de idealistas sobre los precios en los últimos tres meses. La evolución de los precios de los últimos tres meses tiene que ver también o recoge también en parte ese impacto de la inflación que se ha acentuado en ese lapso temporal. En el caso de los precios del alquiler, a nivel general, de hecho, se puede hablar de una subida del 2,1% de los precios en los últimos tres meses. En el cálculo o en la comparativa internacional todavía los precios están un 0,9% por debajo de lo que estaban hace un año. Y en el caso de Barcelona y Madrid, los principales mercados, las subidas son mayores, del 7,8% en los últimos tres meses en Barcelona. La comparativa internacional es todavía más importante, una subida ahora del 10% respecto a hace un año. Y en el caso de Madrid, estamos hablando también del 2%, en ambos casos, evidentemente, empujados también por ese impacto de la inflación. La evolución que tengan los precios de los alquileres en este 2022 dependerá en parte, como veíamos, de la evolución que siga la inflación. Ahora en el 7% y en promedio, según los analistas, en el orden del 4% a lo largo de este año, a expensas de lo que pueda suceder en Ucrania y su impacto, evidentemente, en la inflación por la vía de los costes de la energía. En lo que respecta a los alquileres, recordar que los precios a nivel del conjunto de España están un 7,4% por debajo de su pico histórico, lo que da cuenta del recorrido al alza que tienen los precios. También tener en cuenta la puesta en marcha próxima en las próximas semanas o meses del bono joven del alquiler, del llamado bono joven del alquiler, de 250 euros mensuales, que podría empujar a los caseros a terminar de repercutir esa inflación en los precios. Y, finalmente, la vuelta del turismo, que podría retirar parte de la oferta del alquiler tradicional en los puntos más demandados de las ciudades, en los puntos céntricos de las grandes capitales, lo que podría también contribuir a esa espiral alcista de los precios por la menor oferta de alquileres. Y para acabar esta edición de Barra Libre, vamos ya con nuestra sección de tecnología. Marco Sierra nos va a hablar de la guerra híbrida, de la batalla que Rusia libra en Internet. Con esto acabamos esta edición de nuestro programa. Volveremos mañana con más contenidos. La guerra convencional ya no se ciñe a lo que sucedía hace muchos años, en el que un ejército se enfrentaba a otro ejército. Ahora hay muchos más conceptos sobre la mesa que pueden hacer que un país prevalezca sobre otro, como son aspectos económicos, guerra informativa... Y en este escenario también podemos hablar de ciberguerra. Pero la llegada de las tecnologías y de Internet ha generado otra suerte de campo de batalla, como es el terreno virtual. Es ahí donde se libra la ciberguerra. En este sentido, Rusia es una superpotencia en lo que a ciberguerra se refiere. ¿Qué ataques podemos esperar de Rusia? Un ataque que se denomina de denegación de servicio de OOS. ¿Y en qué consiste este ataque? Consiste en orquestar la entrada y el acceso a páginas web por parte de un montón de personas, en este caso de dispositivos u ordenadores. Los servidores, cuando reciben esa gran cantidad de peticiones para entrar en la página web, acaban por no ser capaces de administrar todo eso que les llega y la página colapsa, se cae. Los ataques de denegación de servicio requieren o necesitan de dispositivos u ordenadores que son secuestrados sin que sus propietarios lo sepan. Estas redes, zombies, se denominan botnets. Estas botnets son contagiadas con virus a través de mensajes de correo electrónico, a través de enlaces que abrimos desde el teléfono y desde el ordenador. Y en el momento en el que clicamos sobre esos enlaces que nosotros pensamos que son legítimos, pero en realidad esconden un virus, nuestro teléfono o nuestro ordenador pasa a formar parte de esa red que puede ser utilizada, como decimos, para tumbar páginas. ¿Qué páginas web? Desde ministerios, hasta páginas gubernamentales, hasta hospitales, servicios bancarios... Todo aquello que sea crítico entra dentro de este tipo de ataques y de lo que se denomina como ciberguerra. ¡Gracias!